¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprenden Casa 3! El día de hoy, en la asignatura de matemáticas, veremos qué parte es... ¡guau! Pero antes, ¡vamos con Ajo Listo, que nos va a dar una gran recomendación! ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir estas recomendaciones! Y ahora sí, para entrar en materia, vamos a hablarle al maestro Lalo. ¡Hola maestro! ¡Hola Mariana! ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Saludos con el corazón. Los saludo también con el corazón. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy emocionados, ¿verdad? Porque esta es la última clase de matemáticas de esta semana. Pero por eso mismo va a ser, digamos que muy entretenida. ¡Perfecto! ¿Qué te parece? Sí, estamos listas y listos. ¿Listos? Sí. Muy bien. Se llama ¿Qué parte es? Ajá. ¿Y esto te suena algo? Ay, no sé qué parte es, qué parte es. No. Este, ¿fracciones? ¡Exacto! ¡Muy bien! ¿Recuerdan las fracciones? Hemos trabajado con ellas. ¡Sí! ¿Se acuerdan? Ok. ¿Quién me podría decir qué es una fracción? A ver. A ver, a ver. Ah, muy bien. Es cuando partimos algo en partes iguales. Ok, podría ser. Partimos, ajá. Ok, dividimos algo en partes iguales, marcamos algo en partes iguales, este, nos podría ser de todas esas opciones. Muy bien. Sí. Vamos a irlo viendo durante la clase también recordando esto. ¿Recuerdan algo como de numerador, denominador? Sí, claro, son las partes de la fracción. Ah, ok. A ver, ¿denominador? Ajá, el denominador es el que está abajo. Muy bien. Y entonces, ¿el denominador qué nos está dando a entender, Mariana? A ver, entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuarto, ¿no? Ajá. Entonces, el denominador me está diciendo de qué entero estoy hablando, o sea, de qué parte voy a agarrar de eso. Ah, muy bien. El denominador nos está marcando, Mariana, las divisiones que nosotros realizamos. Por ejemplo, si yo tengo una sandía y me marca, por ejemplo, un cuarto, me está diciendo que esa sandía la voy a repartir o la voy a partir en cuatro partes iguales. Exactamente. Ok. ¿Y el numerador? Este, ¿cuántos voy a agarrar? Exacto, muy bien. Y, por ejemplo, pueden estar viendo en su pantalla, tenemos un círculo. Exacto. El denominador nos está diciendo, hay que repartirlo o partirlo en cuatro pedazos iguales. Y dice el numerador que hay que tomar uno de esos pedazos. En este caso, lo ponemos de color rosa. Ajá. Y lo ampliamos, no significa que esté más grande. Lo que pasa es que como lo vamos a tomar, digamos que lo sacamos y lo hicimos un poquito más grande para que se vea, pero sigue teniendo el mismo valor del círculo. Tienen la misma, digamos que el mismo tamaño que los otros pedazos. Perfecto. ¿Ok? Sí. Es muy importante recordar que para que sea una fracción, tienen que tener los cortes del mismo tamaño. Si, digamos, yo sé que se han dado cuenta en alguna pizza. Ah, sí, cuando uno pide, ay, qué rico pizza. Exacto. Y, pero, por ejemplo, podríamos estar hablando de que son fracciones exactas, digamos. Ah, claro. Vienen partido igualito. Igualito, ¿seguros? ¿Ustedes qué dicen? ¡No! Exacto. Hay veces que una rebanada viene mucho más grande. Ajá, bueno, se supone que deberían de ser iguales. Exacto. Ajá, si estamos hablando de fracciones, los cortes deben de ser iguales. Por eso mismo la fracción nos dice que es cuando repartimos algo en partes iguales. Perfecto. Me ha tocado una vez, recuerdo, yo compré una pizza y venía dividido en ocho partes. Bueno, venían ocho pedazos. Cada pedazo se supone que era un octavo. Pero había una pizza que agarró mi hermano, ¿cómo la envidí? Porque era un pedazo muy, muy grande y yo tenía un pedazo más pequeño. Entonces, ahí podríamos estar hablando de que no era una fracción como tal. Sí se repartió, pero no en partes iguales. Es muy importante analizar esa diferencia. Perfecto. Ok, entonces ya analizamos, ya vimos que es una fracción, ya estuvimos viendo que es cuando repartimos algo en partes iguales, cuántas tomamos, denominador, numerador. Numerador. Muy bien. Numerador. Ajá. Con esto tenemos más entendido cómo estarán las fracciones. Y eso nos va a permitir realizar un pequeño desafío que les tengo preparados. Mmm, muy bien. Ok, y antes de entrar a ese desafío, ¿qué te parece si, bueno, vamos a poner, ¿qué te parece que yo empiece? Ah, perfecto. ¿Seguro? Sí. O tú empiezas. No, usted, y ya nos va, entonces ya uno sabe de qué es el desafío. Es que, ¿que empiece ella? ¡Sí! ¡Ah, no, niños, niñas! Ok, ¿qué les parece? A ver. Que lo decidan los niños, niños y niñas. Ustedes en casa van a decidir, ¿y qué te parece si lo decidimos con un juego? Ok. Un reto con un juego, el que gane el juego es el que va primero. Perfecto. Ok, entonces, para saber qué reto, como ustedes lo van a poner el juego, ¿qué les parece si vamos a hacer un ejercicio? Mira, yo aquí tengo preparado algo muy importante. A ver. Esta cajita es mágica. Esta cajita lee todos sus pensamientos y así que ahorita quiero que ustedes en casa cierren los ojos y piensen en un juego que podemos realizar usando fracciones. ¿Listos? Bien. Voy a contar hasta tres. Cierren los ojos y a las tres lo abrimos. Uno, dos, tres. Muy bien, ya tengo aquí. A ver. Fíjense qué hizo la cajita. Tomó todas sus ideas y la que más se repitió es la que tiene en esta parte. ¡Guau! Vamos a ver, es un juego que teníamos que usar fracciones. Cuidado con los pensamientos. ¿Me ayudas, Mariana? Sí. ¡Ay! A ver. A ver. ¿Qué juego nos proponen? ¡Oh! Gato de fracciones. ¡Oh, el gato de fracciones! Muy bien. Muy bien. Entonces, este gato de fracciones, esperemos que esté muy divertido porque, yo sé, esta cajita mágica es muy importante que incluso ya también nos tiene listo nuestro tablero. ¡Oh, muy bien! ¿Quieren ver el tablero para jugar? A ver dónde está ese tablero. Muy bien. ¿Me ayudas, Mariana? ¿Por qué está? Claro que sí. Atrás del pizarrón. Vamos a sacarlo. Lo sacamos. Vamos a darle la vuelta. Ajá. Sí. Ajá. Ay, que lo tengo que hacer adelante. Vamos a ponerlo. Ahí está. Ok. Aquí tenemos nuestro gato de fracciones. ¡Guau! Y nos podemos percatar de algo muy rápido. Mariana, ¿qué alcanzas a ver? Veo que hay tres colores distintos. Veo que hay cuartos, medios, octavos, dieciséisavos. Este, ah, ¿qué más, qué más? Exacto, ya lo dije, ya lo comentabas. Hay fracciones en nuestro gato. ¡Sí! Obviamente, porque es un gato de fracciones. ¿Y esto qué nos quiere decir? A ver. Que nosotros no vamos a poder colocar X o círculo donde nosotros queramos. Ajá. Sino que va a haber un lugar específico donde nosotros podamos colocar nuestros valores. Por ejemplo, yo aquí tengo nuestro tache y nuestro círculo. Perfecto. Aquí tenemos estos dos. ¿Qué quieres tú, Mariana? ¿Círculo? Tache. Círculo. Círculo. Muy bien. Te paso tus circulitos y yo me quedo mis taches. Entonces, Mariana, aquí viene lo más, digamos que una regla muy importante. Porque ¿cómo vamos a saber dónde colocar nuestro tache o nuestro círculo? Claro. Eso viene en estas tarjetas que tenemos aquí. ¡Ah! ¡Claro! Muy bien. Estas tarjetas contienen una pequeña situación. Un desafío. Un pequeño desafío donde el resultado es dar la fracción que corresponde. Imaginemos que en mi desafío el resultado es, no sé, tres octavos. ¿Te parece? Tres octavos. Entonces, ay, maestro, mi resultado es tres octavos. Voy a colocar mi tache en la fracción que diga tres octavos. Obviamente, yo tengo que buscarla y digo, ok, mi fracción que dice tres octavos encuentra aquí. Entonces, yo tengo el derecho de colocar aquí mi tache. Perfecto. Ok. Ya sabemos cómo se juega el gato. El primero que completó una línea de tres es el primero en ganar. ¿Te parece? Sí. Ok. Entonces, aquí tenemos cada una de las situaciones, de los desafíos y vamos a revolverlos para que sea un poco más aquí. Muy bien. Me voy a poner boca abajo y vamos a ir tomando uno por uno. Muy bien. ¿Te parece, Mariana? Sí. Muy bien. ¿Inicias? Va. Vamos a ver. Ay, 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 ay. A ver. Le di un cuarto de mi manzana a un amigo. ¿Con qué parte de la manzana me quede? Ok. Ah, entonces, ustedes piénsenlo, niñas y niños. Si le di un cuarto de mi manzana a un amigo, ¿con qué me quedo yo? Ah, bueno. Bueno, pues yo me quedo con tres cuartos. Muy bien. Y vamos a analizarlo también. Muy bien, Mariana. Y vamos a recapitular un poco. A ver. Tenías una manzana. Sí. Y la partiste en cuatro pedazos. Exacto. Muy bien. Nuestro denominador justamente es cuatro. Ajá. Excelente. Ahora, de los cuatro pedazos, regalaste uno. Exacto. Te quedaron tres pedazos. Eso es nuestro numerador. Tres cuartos. Ajá. Muy bien. Vamos a ver. Te toca, maestro. Me toca. Vamos a ver la situación y dice, a mi papá le gustan mucho los tacos. A mí también. A mí también. Si ordenó ocho tacos y ya se comió tres, ¿qué fracción del total de tacos que ordenó ya se comió? Vamos a ver. Ok. Solicito ocho tacos. Ocho tacos, pero ya se comió tres. Exacto. Ocho tacos puede ser nuestro denominador. Ajá. ¿Y cuánto ya se comió? Tres. Tres. Entonces es tres octavos. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Tres octavos. Vamos a ponerlo entonces aquí. Tres octavos. Ah, ándale. Ajá. Ajá, 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 ajá. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Lista, Marina? Me toca a mí. Te toca. Ahí les va, ahí les va. Ay, qué nervio. ¿Qué pasa? Sí, mi mamá realizó dieciséis gelatinas y once las va a regalar a mis tíos. Ok. ¿Qué fracción del total de gelatinas le sobran a mi mamá? Ay. Ok. A ver. ¿Cuál sería tu denominador, Mayana? A ver, entonces mi denominador sería dieciséis. Muy bien. Ajá. Y entonces, once las va a regalar, lo cual me queda, ah, pues, ¿qué será? Ay, a ver, a ver. ¿Ustedes qué dicen? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, vamos a ver. Este. Cinco dieciséisavos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Porque en el numerador nos puede decir que... Gracias, muy bien. De las dieciséis que realizó, once las iba a regalar a sus tíos. Entonces, de dieciséis le vamos a quitar once, le sobran cinco. Entonces, son cinco de dieciséis, cinco dieciséis, ¿sabes? Ay, ay, ay. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi siguiente tarjeta dice... A ver. ¿A cuánto equivale la mitad de la mitad de un entero? La mitad de la mitad de un entero. Esto ya lo habíamos realizado. La mitad de un entero... Un medio. Un medio. Y la mitad de ese medio... Ajá. Un cuarto. Entonces, vamos a colocarlo donde dice un cuarto. Exacto. Mariana. Ay, no. El maestro se acerca. Y yo, la verdad, es que las dos respuestas no, 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 no hacen una línea recta, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente turno. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver. Ahí les va. Si vendí siete rebanadas de una pizza y solo me queda uno, ¿qué fracción fue la que vendí? Ah, pues eso ya lo habíamos visto. Esto nos está diciendo que está dividida en octavos. En octavos, exacto. Siete rebanadas vendió más. Y solo se quedó con una. Exacto. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Entonces, ay, no, es aquí. Pues yo me quedé con un octavo. ¿Un octavo? Ajá. Muy bien. Yo me quedé con un octavo porque regalé siete, ¿no? Sí, sí, está bien. Ay, maestro, no me vas a dudar. No, vamos a ver. Vamos a ponerte a dudar un poco más. ¿Qué dice la pregunta? Mire. ¡Ay, maestro! No, entonces, claro, claro. La pregunta dice cuál fue la que vendí. La que vendió fue siete. Entonces, era siete octavos. Exacto. Muy importante. Ay, ¿qué pasa si me equivoco? No te preocupes. Es muy importante poner mucha atención en la parte o en las preguntas que nos está diciendo porque ahí está el secreto a veces de las fracciones. Exactamente. En la anterior, ¿cuántas rebanadas me sobraron de las que regaló mi mamá, digamos, de las gelatinas? Ajá. Hubiera sido muy diferente el resultado a las que, ¿cuántas le quedaron de las que regaló? Exactamente. Pero muy bien, vamos a ver. Siguiente dice. A ver. La maestra sacó dieciséis copias y se le perdió una de las copias. Ajá. ¿Qué fracción es la que perdió? Muy bien. Entonces, vamos a poner atención en la pregunta. Dice, ¿qué fracción es la que perdió? Había sacado dieciséis y perdieron una. Una. Entonces, un dieciséisavo. Ah, exactamente. Entonces, ¡ay, sí está, sí está! ¡No! ¡No, y justamente es la que está ahí a la mitad de mi triunfo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y el maestro cada vez se acerca más a ganar. Muy bien. Muy bien. Ahí les va. Y ahora sí. Repartí un pastel entre mis siete invitados. Ok. Y yo. Eso quiere decir que lo repartí entre ocho. Ok, muy bien. Mis siete invitados y yo somos ocho. Ocho, ok. ¿Qué fracción de pastel le tocó a cada uno? Entonces, si el pastel lo dividí en ocho, porque vi siete pedazos y yo. Exacto, son ocho. Entonces, a cada uno le tocó un octavo. Un octavo. Muy bien. ¡Ay! Y ya me cortaste el camino. ¿Qué pensó, maestro? Yo porque soy el maestro y me sé muy bien las fracciones. Voy a ganar. Pues, ¡no! Muy bien. Ajá. Ya me corté, pero aún puedo ganar. Aún puedo. Es verdad. ¿Yo también? Sí. ¡Ay! Todo lo que sigue. La que sigue. Vamos a ver. Muy bien. Sale y dice, si partí una sandía en dos pedazos, ¿con qué fracción puedo describir lo que tengo de sandía? Ok, dice que la partí en dos pedazos. Tengo dos pedazos. ¿Con qué fracción? Fácil. ¿Con qué? Dos medios. ¿No regalas ninguna parte? Nada, nada más me dice con qué fracción puedo describir lo que tengo. Entonces, tengo dos pedazos de un medio, un medio y un medio. Tengo dos medios. Sí. ¡Ay! Ya con esto corté tu aguita. Ah, pero entonces eso quiere decir... ¡Ja! No, sí es cierto, no me había percatado. Le regalé la mitad de mis juguetes a mi hermano. Ajá. ¿Qué fracción del total de juguetes me quedan? ¡Mmm! Y esto fue un gato perfecto. Porque nadie ganó. Nadie ganó. Y volvemos al mismo dilema. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué te parece entonces? ¿Qué pasó? Se vale en diagonal, ¿no? ¡Oh! Sí, sí. ¡Miren nada más, niños y niñas! No me había percatado. Sí, es cierto. Entonces, eres la ganadora. Recuerden que habíamos comentado que el que ganaba era el primero en contestar el problema de nuestro libro de desafíos. ¿Sí, verdad? ¡Uy, a ver cómo se va! Muy bien. Ok, entonces, para responder nuestro libro de desafíos, ¿qué te parece si antes de ir al desafío vamos a recapitular un poco sobre las fracciones? A ver. Y algo que podemos recapitular es, ¿dónde las utilizamos? ¡Ah, uy! En todos lados, maestro. ¿Sí? Sí. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, yo siempre pido un cuarto de jamón. ¿Un cuarto de jamón? Sí. ¿Y si quieres algo más pequeño? Ah, pues no, no, pues no me alcanzaría a mí. ¿No? Puedo pedir un octavo, pero pues entonces... Es muy poco. Es muy poco para mí. Yo siempre pido un cuarto. Por ejemplo, yo también voy a las tortillas y a veces pido medio de tortillas, un cuarto de tortillas. Ok. Y, por ejemplo, ¿podrían servir también las fracciones al repartir una manzana? Ah, pues sí. Justo como vimos en el primero que yo saqué, que divides en cuatro y entonces tú das un cuartito de manzana. Ah, ok. Entonces vamos a poner la situación. Imagínate que tú tienes una manzana. Exacto. Y la vas a repartir entre tus tres amigos. Ah. Entonces contigo serían cuatro. Ajá. Entre cuatro personas. Esa manzana la tienes que partir, de acuerdo con el denominador, en cuatro secciones, cuatro partes. Exacto. Y le vas a dar una parte a cada uno. Exacto. Ah, mira, muy bien, ahí están tus amigos. Y obviamente estás tú. ¿Con cuál te identificas? Yo soy la de rosa. La de rosa. Ah, ok, muy bien. Ajá. Entonces, esa manzana la vamos a repartir en cuatro pedazos. Y vamos a darle un pedazo a cada uno de tus amigos, incluyendo a ti. ¿Qué fracción le corresponde a cada quien? Ah, cada quien se va a llevar un cuartito de manzana. Ah, muy bien. Entonces a cada uno de ellos vamos a darle un cuarto de manzana, un cuarto de manzana, un cuarto de manzana y un cuarto de manzana. Ahí está, mire, maestro. Ya todos quedamos contentos con nuestro cuarto de manzana. Exacto. Y seguimos conservando nuestro entero. Nuestra manzana completa se partió solamente en cuatro secciones iguales. Ajá. Muy bien. ¿Qué te parece? Ya estamos utilizando fracciones. Entonces las fracciones sí las podemos utilizar en muchos momentos. Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a ver entonces ahora sí a nuestro libro de desafíos en la página 141. ¡Qué padre! Estamos iniciando con nuestro quinto bloque. ¡Qué emocionante! ¡Qué rápido llegamos al quinto bloque! ¡Qué rapidísimo! Recuerdo cuando iniciamos con el primer bloque, los primeros desafíos, ya estamos en el quinto bloque. ¡Guau! Muy bien, hemos avanzado muchísimo. Sí, bastante. Y entonces para comenzar, muy firme, con todo muy, muy correcto, vámonos nuevamente a la página 142. Perfecto. Y vamos a poner mucho entusiasmo para resolverlo. Ahora, tengan a la mano lápiz, colores, goma y sacapontas y vamos a ver. A ver. Y lo que tenemos que realizar es iluminar la fracción que nos está indicando. En este caso, dos sextos de la figura. Y yo aquí te tengo un reto. Perfecto. Te voy a dar tres opciones y ustedes me van a decir cuál es la opción correcta. Dos sextos de la figura. ¡Ay! ¿Ya lo tienen? Sí, yo ya lo tengo. ¿Ya? Sí. ¿Listo? A ver, ¿cuál es? ¿Ustedes, niñas y niñas en casa? ¿Ya también lo tienen? ¡Sí! ¿Sí? La respuesta es la B. ¿La B? ¡Sí! Muy bien, la respuesta correcta es la B. Muy, muy bien. Felicidades. Así que ya saben cómo es como lo tienen que iluminar. Perfecto. Ok, vamos a nuestro siguiente ejercicio. A ver, vamos a ver el inciso B. Nuestro ejercicio nos dice tres cuartos de la figura. Y nuevamente te voy a dar tres opciones. A ver. Tres cuartos. Ajá, ajá, ajá. A, B o C. ¿Ustedes cuál eligen? Yo ya tengo mi respuesta. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. ¿Ustedes también ya tienen la respuesta? ¿Sí? ¡Sí! Ok. ¿Cuál dicen que es? La C. Mariana, ¿tú también tienes la C? ¡Sí! ¿Sí? Ok, muy bien, correcto. Es la respuesta correcta, es la C. Perfecto. Entonces ya saben cómo iluminar la respuesta en su libro de desafíos. A ver, vamos a ver qué sigue. Vamos con la tercera. La tercera nos está diciendo cinco octavos de la figura. Muy bien. Nuevamente les tengo tres opciones. A ver. ¿Cuál eligen? ¿Ya lo tienen? ¡Sí! ¿Ya? Muy bien, qué rápido. A ver, díganme, ¿cuál es la opción que ustedes eligieron? ¿La A? Yo elegí la A. ¿También la A? Ajá. Muy bien. La respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Perfecto. Nuevamente, ya sabemos cómo poner el iluminar en nuestro libro de desafíos. Y vamos con la última. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la cuarta. Y nos está diciendo un octavo de la figura. A ver, ¿cuánto nos dice la opción? Nuevamente, les doy tres opciones. Vamos a ver. ¿Cuál consideran que es la correcta? Un octavo. Yo ya tengo mi respuesta. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Cuál tienes, Mariana? A ver si coinciden con los de niñas y niñas que nos están viendo. Yo tengo la B. ¿La B? ¿Ustedes tienen la B? ¡Sí! ¿También? Vamos a ver si es correcta. A ver. ¡Sí! Correcto, Mariana. Es la B. ¿Qué les pareció? Muy, muy rápido que resolvimos esto. Sí, ya lo tenemos muy bien estudiado esto. Muy, muy padre. Muy divertido. ¿Y qué les pareció? Muy bien. Ya vieron cómo podemos estar utilizando todas las fracciones y cómo trabajar con ellas. Muy bien. Vamos a ver. ¿Numerador? Ajá. Ya vimos que es el que está arriba. Y... ¡Ah! Ahí está. Ajá. Con esto, prácticamente hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. ¡Ah! Y nuevamente, recuerden que las fracciones las encontramos también muy cerca de nuestros hogares. Las podemos ver a lo mejor en el arroz o cuando vamos de un kilo, medio kilo, un cuarto. Exacto. Cuando vamos a las tortillas, cuando vamos a comprar a la tienda, ya sea huevo, jamón, queso. Cuando repartimos, por ejemplo, nuestro cumpleaños, el pastel. El pastel. Lo cortamos. O que vamos a jugar a lo mejor con un amigo, un hermanito o un familiar y repartimos a lo mejor algunas fichas. Exactamente. Siempre estamos utilizando fracciones. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Muchas gracias, maestro Lago. Muchas gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con la clase de matemáticas de tercer grado de primaria. El tema fue... ¿Qué parte es? Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas, porque continuamos con Aprendiendo a Amar a México. Pero antes, maestro... ¿Qué pasó, Marina? ¡Ay, vamos a una pausa activa! ¡Ah, muy bien! Sí, vamos a estirarnos un poquito. ¡Mire, estoy haciendo un ángulo! ¿Se acuerda cuando me... ¡Ah, sí! ¡Exacto! ¡Ay, sí, sí! ¡Adiós, niñas y niños! ¡Nos vemos la próxima! ¡Ay, sí, sí! Un poquito así. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es... Nos vamos a poner en seis puntos. Te explico cuáles seis puntos. Y vamos a elevar nuestras manos alternando. Diez veces cada una. Y descansamos. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda. Derecha. Ok. Derecha. Izquierda. Elevamos derecha. Izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos. Y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado. Al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático. En el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco. Lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en nuestro coche. En la silla o en el bote. Y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies. Y vamos a sacar la cadera. De tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. ¿Sí? Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado. Relajado. Como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ahí tomamos la posición. Nos sentamos. Ponemos nuestras manos bien apoyadas. Sacamos cadera. Y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos. Haciendo fuerza con el abdomen. Bien. 10 segundos más. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Bien. Mantén ahí la posición. Muy bien. Bien estirado. Tres segundos más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.sep.gov.mx.